Amigo Quiero que hablemos de hombre a hombre De algo que nos incumbe Y nos hace sufrir Bien sabes Que estoy hablando de ella De esa chiquilla tan bella A quien queremos los dos Ella Ha decidido amar a uno He sido yo el elegido Ha triunfado mi amor Te pido Como amigos que olvides Trata de vivir tu vida Déjanos vivir feliz Que será Padre estrechar tu mano A la buena he ganado No debes guardar rencor Adiós Adiós Para mi amigo Adiós 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 Y hacer que te dé brinditos el corazón Después, amarrar tu cuerpo con estos brazos Y luego, gritemos juntos, vive el amor Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres, ven hasta unido en mi corazón Deja que el mundo ruede y siga su marcha Y luego, entregarnos juntos a nuestro amor Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin cariño Que en esta noche no es bueno vivir sin cariño, vivir sin cariño Quiero hablarte sinceramente, escúchame no me rechaces Como amigo te lo pido, solo un momento te suplico Ella no es lo que parece, ella juega con tu mente Ella te va a lastimar, cuando menos lo pienses Vete, no digas más, ahorrate tus palabras, que de nada te servirán Aléjate, está por medio nuestra amistad Ella a mí me ama y con eso me basta, para amarla aún más Ella no es para ti, ella nunca te amará Solo te hará creer, pero nunca lo será Ella sí es para mí, y será mi mujer Ella me hará feliz, trátalo de entender Ella no es para ti, ella te engañará Le mentirá tu corazón, nunca lo tocará Ella sí es para mí, que me quieres verdad Tengo su amor total, inténtalo de aceptar Ella no es para ti Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Volveré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé perder Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Y hago un brazo al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Volver A tus brazos otra vez Volveré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Yo sé perder, yo sé perder Yo sé perder, yo sé perder Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y tenías mucha razón Y hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Volveré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver Quiero volver, volver, volver No yo sé perder No yo sé terminar No hay vanish No tenemos razón para amarnos, sin embargo te estoy adorando No tenemos razón para vernos, por las cosas que tú y yo sabemos Sin embargo te quiero y me quieres, por las cosas raras del destino Porque sientes que sin mí te mueres y yo ansioso que estoy de cariño Y aunque me haces feliz ahora suyo, porque sé que esto no es duradero Yo no sé si a tu amor yo renuncio o al final por tu amor yo me muero Y aunque me haces feliz ahora sufro, porque sé que esto no es duradero Yo no sé si a tu amor yo renuncio o al final por tu amor yo me muero Yo no sé si arrancarme la vida, porque a Dios sé que estoy ofendiendo Y que amarte me causa la muerte, poco a poco me voy con su miedo Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada y a mi labor Allí me pasé los años, allí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós Puedes alegrar con tu amor el rato listo que fue De mi vida ilusión Malaya los ojos negros que me embrulgaron Hoy subirán Hoy subirán Si nunca lo hubiera visto No fueran causa De mi pena Ay Corazón, que te vas para nunca volver 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 ¿Qué le pasa a mi compadre? Que viene bien aguitado No me digan que la comadre Otra vez lo dejó morado ¿Qué le pasa a mi compadre? Que viene bien aguitado No me digan que la comadre Otra vez lo dejó morado Lleva apenas dos años Que el pobre se casó Y la tremenda de la comadre Ya se lo amó Lleva apenas dos años Que el pobre se casó Y la tremenda de la comadre Ya se lo amó Me traje el mandado Ahorita voy, mi vida Lleva la cocina Otra vez Branchame la ropa Te está secando, mi vida Porque si no lo haces No hay nada en la noche ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué le pasa a mi compadre? Que viene bien aguitado No me digan que la comadre Otra vez lo dejó morado ¿Qué le pasa a mi compadre? Que viene bien aguitado No me digan que la comadre Otra vez lo dejó morado Lleva apenas dos años Que el pobre se casó Y la tremenda de la comadre Ya se lo amó Lleva apenas dos años Que el pobre se casó Y la tremenda de la comadre Ya se lo amó Me trae el mandado Ya voy, mi vida Dejar la cocina Otra vez Si la acabo de limpiar Branchame la ropa Todavía se está secando, mi amor Porque si no lo haces No hay nada en la noche ¡Oh, no! Que te ha dado esa mujer Que te tiene tan engreído Querido amigo Querido amigo Yo no sé Lo que me ha dado Que te tiene tan engreído Que te ha dado esa mujer Que te tiene tan engreído Querido amigo Querido amigo Yo no sé Lo que me ha dado Cada que la veo venir Se agacha y se va De lado Querido amigo Querido amigo Yo no sé Yo no sé Qué voy a hacer Hace cuatro O cinco días Que no la miro Que no la miro Sentadita Está en su ventana Si no la miraste Hoy Ay, la mirarás Mañana Querido amigo Querido amigo Vale a más Mejor morir Música Hace cuatro O cinco días O cinco días Que no la miro Que no la miro Sentadita En su ventana Si no la miro Si no la miraste Si no la miraste Ay, la mirarás Mañana Querido amigo Querido amigo Vale a más Mejor morir Música 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 María, yo te vi bailando Bailabas con la puerta abierta María, yo te vi bailando Bailabas con la puerta abierta Pero María ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te ve bailando ¿Qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te ve bailando ¿Qué dirá? María, qué bonita eres Yo no me canso de mirarte Yo no sé si tú me quieres Por eso no me atrevo a hablarte María, mueve la cintura María, cuando estás bailando Tu pelo cae a la cintura María, cuando estás bailando Pero María ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te ven bailando ¿Qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te ven bailando ¿Qué dirá? Zumba, 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 zumba Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré María, mueve la cintura María, mueve la cintura María, cuando estás bailando Tu pelo cae a la cintura María, cuando estás bailando María, de María María, de María ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te ven bailando ¿Qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te ven bailando ¿Qué dirá? Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! 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 La ley de la vida 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 La ley de la vida